hola gente de feo youtube o donde sea que lo estés mirando estoy acá de nuevo jugando nikdoon batalla por el volcán y vamos a donde lo dejamos no me toma demasiado a cargar así que no sé quizás cambie eso y empiece a hacer lo que estuve haciendo además pero bueno a ver tenemos estas tres secciones para hacer que son secciones más cortas pero no tiene diálogo y ven como el truco para hacer como hice la vez pasada es muy simple es todo cuestión de no apurarse y mientras hagan las cosas tranquilo no como así conseguir los cinco corazones por cada lugar no es tan difícil tenemos primer checkpoint hay puntos que por más que uno lo intenta hay partes que se complican bastante y ya empezamos mal ah pensé que me iba a aplastar eso pero no contra el techo si me hubiera aplastado eso no hay no vuelve una fantasma sinceramente no me ayuda así que Esa parte negra se dice así, vamos con voz esponja Llegó esa, las burbujas explotan así que Bueno, solo hay que hacerlos con la suficiente velocidad Otro checkpoint más No, no, no Ay, no te la puedo creer No, 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 no Ah, este nivel lo voy a tener que hacer de nuevo cocinante Igual es solo para los bonos, así que Ah, bueno Así pasa, es como que, por suerte Me quedo hasta ahí pero Este juego se complica bastante en parte, así que Si no haber sido por esa estupidez Podría haber sacado al menos tres corazones, pero vas a y no voy a llegar al final de todos niveles como lo más importante está guardando vamos a hacer el siguiente y por desgracia algo que de hecho me hubiera gustado que hiciera que por alguna razón se hicieron hacer los poderes fantasma de ni phantom no te permiten evitar enemigos así que pongámosle que cuando entramos en fase fantasma no nos va a cambiar absolutamente nada nos van a seguir haciendo daño a los enemigos como si nada así que bueno este se me está haciendo más fácil que el anterior esperemos que se mantenga así me acuerdo de este nivel vamos de ahí, ahí, ahí si es de nuevo parkour de fantasma hay que de cerca bueno lo importante es no andar prendido corazones al puente porque no solo es como vida no solo es como tener vidas extras sino que además estamos con la desventaja que nos llevamos a caer ahí y se nos complica la existencia a ver a ver y esto es alguna de tan lugares imposible y al parecer no lo encontré tampoco así que bueno vamos a quedarnos con 9 mejor que nada es eso a ver no sé por qué pero tengo la impresión de que están con lo tal ahí está será por esa forma de latir por así decirlo a ver quizás tendría que pasarme el o de esponja acá tanto pero es como que de momento o de esponja no tiene demasiada utilidad pues a por cierto todos tienen dos habilidades hasta ahora tenemos una de cada uno lo que significa que el o de esponja no va a tener mucho uso de momento ya que lo voy a necesitar nomás para la para abrir esto camino y no es como que uno salta más rápido que el otro nada parecido ahí están los 5 corazones a ver por cuánto la mantenemos bien ahí está vamos todavía siempre vamos a tener el grupo que sea que tengamos juntos ahí abajo el grupo reunido está ahí 1 3 y 5 que parejo ahora si vamos a poder pasar por acá se ve la carita de forma semi títrica pero corta demasiado bueno acá vamos a empezar viendo cosas que vamos a entender por qué son así cuando tengamos todas las mejoras de momento no vamos a poder y vamos a rescatar a Timmy de nuevo las puertas grandes son siempre como las de historia así que estas misiones son más grandes y esto no vamos a poder llegar todavía no importa no tenía nada ahí y esto me va a recuperar un poco de vida y esto me va a recuperar un poco de vida a Timmy para eso van a ver como a ver, no hay nada acá abajo no eso es lo que hace en esto activan distintos caminos y ya lo vamos a empezar a a encontrar el camino donde si, acá es donde esta Timmy gracias chicos estaba empezando a preocuparme porra, finalmente rescatamos a Timmy, te extrañamos Timmy ahora yo soy Timmy y vamos a empezar a sacarlo porque de hecho yo hubiera esperado como a sacar todo eso pero bueno hasta tenemos a Timmy Turner que lo que puedo hacer es esto catapultarse como si fuera de goma no me diga por qué lo puedo hacer sin conseguirse ninguna estrella como pasó con Danny Phantom ni nada parecido y es como que podemos movernos a los lados así que va ahí y ahora vamos a poder llegar a todos a todos estos caminos y bueno lo que estaba por decir antes por cierto hay que mantener apretado las direcciones solo hay que apretar el botón cual sea que tenga marcado como el R y después de andar apretando de poco es un error que yo como lo que si fíjense bien en las direcciones porque a veces puede ser demasiado preciso si no me parecería que se puede pasar así nomás no siempre se puede ese es el problema que se vea a ver pero bueno lo que estaba diciendo vamos a llegar a la parte en la que no vamos a poder avanzar totalmente a menos que tengamos las mejoras y esto es la parte donde hay que moverse más rápido o sea que vamos a necesitar empezar a desbloquear a los demás personajes para sacar todo au lo bueno es que al menos no me choco con los demás objetos nada parecido así que ligeramente me facilita la existencia ay no llegue no importa de nuevo los corazones no son tan importantes pero voy a tener oportunidad de conseguir una buena cantidad para arriba a ver va por ahí va de nuevo lo mismo que de hecho yo podría usar un mejor ángulo para la mayoría de los disparos con timis pero bueno o esa ya pensé que esa no le iba a ser bien pero bueno un poco más si no le hago bien de hecho pero huya a ver espera que pase el caracol este si si tiro demasiado me va a tocar voy a tocarlo y a darme el caracol y ese si me va a lastimar pero bueno ya está el timis salta ligeramente más alto creo no creo que nada que ver si ese cualquier cosa no bueno mhm mhm no así que bueno ahora partes como esto vamos a poder estar llegando así ya que tengo tiempo voy a hacer uno solo esto y el problema es que como éste no está pegado al techo bueno no tenemos alcanzar a llegar al techo porque cae la otra cosa en medio ahí está, ponemos por acá y encontramos esto hay que pedrear que pase el gusanito o el caracol o como sea que se le diga esta babosa de mar o si lo queremos ir a lo por lo menos importante le decimos los bichos y listo no se me ocurrió ni como explicarlo bueno vamos a pasar por acá es como demasiado preciso el juego este a veces y a veces no se van a activar completamente si no que vamos a tener que esperar un poquito y después correr y ahora por ahí vamos a poder volver más también aparecen estas plataformas lo bueno es que este juego tiene poco y nada de tutorial así que si son de los que les gusta agarrar un juego y mandarse así de una y tener que intuirlo todo bueno a este juego les va a gustar porque de hecho es así al mismo tiempo esa es la dificultad por lo que algunos se llegan a perder porque el juego no explica absolutamente nada bueno esto es lo que hacía rienda la burbuja aquí en ese la ola mira que parkour que le hago vamos por ahí tiene sus truquitos esto pero el rumbo es todo tratar de tirarse uno y fijarse como de la regla ya que el juego no explica demasiado uno tiene que andar arreglándose que es lo que me gusta de este juego a ver algo por ahí no, no me puedo discutir 18, 19, 20 lindo número redondo creo que en la primera de esas puertas van a necesitar 60 pero ya podemos abrir el paso para la próxima vez guardando bueno así que ya se va a quedar gente todo por ahora hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mi sigan sintonizados chao chau 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 E chau